Ven al mar que llora, ven al Salvador, en tus tristes horas, dile tu dolor. Si ni del pueblo, ven tal como estás, hablas un resello y no llores más, penas y tristuras, dilas al Señor. Ruedes desventuras, lágrimas y error, en su tierno seno, tú descansarás, ven, Cristo es bueno y no llores más. Ruedes desventuras. Ruedes desventuras. Al manso Jesús, la bendita nueva de celeste paz, altos tempos de mar y no llores más. Ruedes desventuras. Ruedes desventuras. Ruedes desventuras. Ruedes desventuras.